¡Uy! 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 ¡Gánate un par de tenis en 5 segundos! Amigos, ya tenemos aquí al primero. ¿Cómo te llamas? Julio. ¿Si te gusta el fut? Obvio. Lo único que tienes que hacer es 5 segundos arriba del balón. Va. O sea, ambos pies, 5 segundos. Va. Tengo cronómetro y yo te cuento. Una, dos, tres. ¡Perfecto! ¡Ni dos segundos! ¿Cómo te llamas? Noelia. Ok. ¿Te gusta el fut? Sí, bastante. Te cuento aquí. Cronómetro. Una, dos, tres. ¡Uy! Dos y medio segundos. ¿Tu nombre? Sebastián. Sebastián. ¿Te gusta el fut? Claro. 5 segundos arriba del balón. Si lo logras, solo una oportunidad, te llevas un par de tenis. ¡Una! Dos, tres. ¡Uy! 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 ¡Cuidado, amigo! Bueno, duró bastante. Tres segundos. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cuál es tu nombre? Alejandro. 5 segundos arriba del balón con ambos pies y te llevas este par de tenis. Nuevecito para ti. ¡Tres! ¡Uy! Casi dos segundos. ¿Cómo te llamas, amigo? Omar. Omar. ¿Y le vas a los Pumas, verdad? Eh... sí. ¿Cómo que? Sí. Pues ya traes aquí tu jersey. Sí. ¿Te gusta el fut? Sí. Eso, muy bien. Te cuento. Una, dos, tres. ¡Uy! ¿Cómo te llamas? Giovanni. 5 segundos arriba del balón. Ambos pies. Tres. ¡Uy! 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 Dos segundos cincuenta y cinco. ¡Casi! ¡Oh! ¡Te la sabes, crack! ¡Buenísima! ¿Cómo te llamas? Emanuel Becerril. Yo te cuento. Una, dos, tres. ¡Uy! ¡Dos segundos! Bueno, amigo, nos encontramos con... Miguel Segura. Venga, Miguel. ¿Te gusta el fútbol? Sí, me encanta. Venga. Cinco segundos arriba del balón y listo. Son todos tuyos. ¿Va? Dos, tres. Dos segundos. Dos. ¿Vale? Entrevista rápido y listo, ¿va? No, pero sin calentar, sin calentar. ¿Vale? Cinco segundos. Bueno, uno, calentar así quieres. Ok. Venga. Tres, dos, uno. Aguanta, 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 aguanta. Espérame, espérame. Me iba a explicar la regla. Me iba a explicar la regla, pero no está. Me ganó. Se los ganó. Todo legal, ahí está en video. Todo legal. Ahora sí la entrevista porque me ganaste. ¿Cuál es tu nombre? Esteban Hernández. Esteban Hernández. ¿Te gusta el fútbol? Un chingo. Mucho. Muchísimo. Así, cañón. Todos tuyos. Ok. Fácil. Listo. Venga. Me dejó anonadado, güey. Tienes. Pácil. Tienes. 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 Tienes.